Música Les decía hace pocos días a los soldados del Ecuador el destino nos ha colocado en una gravísima responsabilidad Lo que hagamos hoy puede ser si no sabemos cumplir vergüenza y estigma del mañana Hoy nos toca entonces cumplir con sentido de patria y con sentido de democracia Hemos estado defendiendo desde el 22 de enero de este año El puesto militar de Paquilla Los puestos militares que tenemos en la cordillera del Cóndor Y yo os digo que Machinazi y Mayauco están en poder del soldado ecuatoriano Y yo os digo Y yo os digo que en Paquilla hemos combatido durante varios días Soportando más de 10 bombardeos de la aviación criminal del Perú Y nuestros soldados han sabido abrazarse a la tierra En un abrazo de sangre y de esperanza Por defender nuestra heredad territorial Música